Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas Este vídeo lo vamos a llamar algo así como matar un ruiseñor o matar al Bitcoin porque llevamos como 9 días donde le han disparado desde todos los lados Empezamos con el paper del Bitcoin, que ya tiene unos cuantos años Y básicamente el modelo no ha cambiado de lo que está recogido aquí en estas 9 páginas Transacciones, cable público, cada vez privada, el servillón, las pruebas de trabajo, la red que recoge los nodos el incentivo, los hash, la verificación de pagos, la privacidad, todos los cálculos y las conclusiones y en las referencias que utiliza esta persona Total 9 páginas Y de lo que se definió en su momento a lo que tenemos ahora es bastante parecido Se respeta la filosofía de Satoshi Nakamoto Bueno, pues estos 9 días le han dado por todos los lados Y me parece un poco duro porque es darle a un paper de un informático Tanto mal está haciendo un paper que lleva 8 años, ahora es malo ¿Por qué le das ahora y no le das hace años? O antes era simpático y ahora ya se está volviendo el niño gallito de la clase Empezamos aquí El Banco Central de China prohíbe las ofertas de criptoactivos Vale Y con la SEC y tal, parece que están todos juntos Y dice, no, qué mal nos llevamos, hombre O qué mal parece que nos llevamos Esto me parece, me empieza a parecer un teatro Vale Luego aquí buscamos noticias de regulación Y tenemos, por ejemplo, ministro de finanzas de Rusia Regulararán las criptomonedas Vamos a regularlas ahora Salió China Ha salido Estados Unidos Ha salido la FSA Y ahora todos a regular Vamos a regular, porque toca Bienvenido a la regulación Hemos estado en un foro financiero Y vamos a regular Vamos a regular las criptomonedas Porque esto es una vergüenza A combatir el mercado negro Ah, muy bien Banco Popular de China El 10 Nuevas medidas para la regulación de las ICO El 4 El Ahora el 10 Luego Rechazo del Banco Central de Rusia Aumenta la tensión de la regulación de las criptomonedas Vale Desconfianza Incluso rechazo a la adopción de criptomonedas Esto ya es, vamos Que es un algoritmo informático A ver Que está el código abierto Que rechazo puede haber La mayor parte de las criptomonedas Las más conocidas por todos Son algoritmos informáticos En ordenadores De código abierto Póngalos a los informáticos a analizar Que están haciendo Prueba el Windows Que es código cerrado Autoridad financiera del Reino Unido Alerta respecto a las ICO Tenemos Rusia Tenemos China Estados Unidos Como siempre Con sus políticas Y ahora La FSA Oye, que di algo La FSA Di algo Que aquí todo el mundo ha dicho algo Y nosotros no estamos aquí Sin decir nada Hay que regular todo Y hoy El CEO de JP Morgan Dice que el Bitcoin Es un fraude Que es un algoritmo Esto es un algoritmo Que lo pones en un ordenador Y empieza a hacer cosas Vale, que sí Que nos hemos liado Que hemos empezado A no hacer un ordenador A hacer granjas de ordenadores Que hacer empresas y demás Pero es un algoritmo informático Que es Open Source Que va a ser un fraude Vale, este ya lo hemos visto antes Hoy tenemos Nuestro amigo el CEO Esto es un fraude Y no terminarán bien Todos son peores Que los bulbos del tulipán Hablo de JP Morgan Hablando de China Madre mía O sea, es como si estamos hablando Nos llevamos fatal Pero mira El mayor banco Americano Toma ejemplo Del país más Comunista capitalista del mundo Igual Y dice Y toma de ejemplo Bueno Si cualquiera de mis empleados Trabaja con Bitcoin Lo despido el segundo Vale Está en cuenta de nuestras reglas Y son estúpidos Son peligrosos Estas declaraciones Del CEO de JP Morgan Yo creo que resumen un poco El estado Vale Tenemos por un lado China Que va desde La regulación o prohibición De las ICOs Hasta seguramente Algo así como Decir que Los exchanges De Bitcoin Están Fuera de la legalidad Y Posiblemente Que los Elimine Imaginaos que hacemos Un juego de rol Muy grande Y nos vamos intercambiando Fichas de rol De ese juego Por ejemplo World of Warcraft Que son los más habituales O Señor de los anillos Cosas de este estilo Entonces Para funcionar en ese juego Y comprar cosas Tenemos Fichas Y nadie se ha Y hay miles de juegos Que utilizan Ese tipo de fichas Y nadie se ha planteado Prohibir Los juegos Que funcionan Con fichas Y luego las fichas Se venden Y se compran Y la gente Las utiliza Para hacer cosas Eso es vergonzoso O es que El problema está En que esas fichas Han pasado Del mundo virtual Al mundo real Y la gente Compra y vende Con Bitcoin Ahorra con Bitcoin Invierte con Bitcoin Y otras criptomonedas Y ya sí que nos da Un poco de miedo Luego A mí me hace pensar Todas estas declaraciones Y todas estas Situaciones Que esto ya ha trascendido Es decir Hemos dado el siguiente paso De este paper Y este código abierto Que puedes conseguir Y montarte tu red de Bitcoin Tú puedes montarte en casa Tu red de Bitcoin Coges el código abierto Lo instalas todo Y ya tienes un Bitcoin paralelo Te puedes colocar Un ordenador En el baño Y otro en la cocina Y otro en el comedor Tres nodos A minar Tu criptomoneda ¿Verdad? ¿Será problema de la gente Si luego te aceptan Y te dan euros por eso? Es como si jugabas Al Monopoly Y dices Mira yo Por tus fichas Te las voy a comprar Y te voy a dar Este dinero Que son euros O el problema Está en que Ahora hay más preferencia Por tener Bitcoins Que por tener El dinero De toda la vida Porque sinceramente Aquí Yo todo esto que veo ¿Vale? Como es Este tipo de reacciones De que está Fuera de la legalidad Nadie se le ocurriría Legalizar No sé Un exchange Que intercambiase Pues estas Moneditas De todos los juegos De rol Pues tres de Warhammer Valen dos De No sé Voy a inventar un nombre De señor de los anillos Una de señor de los anillos Vale Tres de Naruto Y nos vamos intercambiando Y vas a una tienda Y dice Tengo 28 criptomonedas De Naruto ¿Qué me da usted? Pues mira Le puedo dar un libro Ah fenomenal Pues débelo Y el hombre este Con sus La tienda Que coge sus criptomonedas De Naruto Va Y a lo mejor Se las acepta A su supermercado Y dices Oye Yo te acepto El supermercado Tus 24 criptomonedas De Naruto Por Por una botella de leche O por 10 O por 15 Luego hay A mi me parece Que hay miedo ¿Por qué? A ver Es un algoritmo informático Tengo miedo De un algoritmo informático Pero es que Muchos nos hemos creído Un algoritmo informático Entonces 21 millones De moneditas Dejenlos que juguemos Con estas moneditas Si nos gusta Además La tecnología Vale para cosas Y Aquí Hay miedo Esto es una situación De miedo El bitcoin Es un fraude ¿Por qué es un fraude? Un fraude Un fraude sería Si dentro Estuviera código Oculto Y dijera Ah si aquí hay un código Oculto Y Nos van a quitar Todo el dinero A todos Pero es open source Desde el principio Todo es súper transparente Desde el principio Con 21 millones De moneditas ¿Por qué todo ese miedo? Se utiliza para traficar Para asesinar Y para saltarse Todos los controles Me recuerda A A los cambios de era Donde llega alguien Y Entra al correo electrónico Y sustituye al teléfono Y al fax Eso es una vergüenza No está regulado Y Y no sirve como prueba Y ya nadie se acuerda De enviar faxes Ahora todo el mundo Va por correo O llegó el teléfono Y quitó el telegrama Eso 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 es una burbuja El teléfono El telegrama Que se lo guarda Todo ahí Y lo tienes todo Recogido De acuerdo Que tiene que haber Un cierto control Pero Como todas las cosas Pero vamos Todas estas Arremetidas Y además De gente importante Dices A ver Sale una persona Como nosotros Como yo Que soy un bindundi Este es un matado Dice su opinión Pero aquí Hay gente importante Gente que ya está En un nivel Bastante alto Y si voy a despedir Cualquier empleado Que negocio Con fichas De Warhammer Va a ser despedido Pues si le gusta Al hombre Jugar a role Con sus fichas Déjele Usted tranquilo A lo mejor Este hombre Negoció Bitcoin Hace 3 años A 200 dólares Y ahora los tiene A 3.900 Y ha hecho un dinero Y a lo mejor Invirtiendo en un fondo Pues igual Ha ganado De 300 Igual tiene 320 Lo tradicional Igual se destapa Que tampoco es Que Que está desnudo Como el rey El rey le han puesto Este traje Y dice Bueno sí Pero ahora nos acabamos De dar cuenta Que tenemos aquí al lado Al bitcoin Que la moneda fiat tradicional Está desnuda Vale Así que Aquí hay amenaza Dice ya De aprovechar la tecnología Hay amenaza O sea Suena un poco A oye Vamos a A ver si Esto Lo Lo tiramos por tierra Porque nos está amenazando Los principales amenazados Del bitcoin Son los bancos centrales Y los bancos normales Y todas las autoridades Si todo lo haces Con criptomoneda El control es súper fácil Para que necesitas Bancos Para que necesitas Organismos regulatorios Si todo lo tienes Almacenado en una cadena De bloques Y lo puedes consultar En cualquier momento Para que necesite un banco Yo soy mi propio banco O sea Hay una lucha Entre el mercado Tradicional Controlado por pocos Al mercado distribuido Y no tiene por qué quedarse El bitcoin Pero si todos decidimos O unos cuantos decidimos Utilizarlo ¿Por qué no lo tienen que prohibir? No, es que solo van a poder usar La gente cualificada La gente que lo entienda Imaginaos que dice No, solamente puede usar el televisor Aquellos que entiendan ¿Cómo funcionan Las señales de televisión? Bueno, vamos a quedar Dos Aquellos que entiendan El tiempo Solo pueden Pensar en el tiempo No lo entendía Ni Einstein Imaginaos el resto No sé Me suena como que Estamos sacando La última artillería Que nos queda A llegar al 5.000 Y ahora Aquí el 5.000 Vamos a pararlo Como sea Y ahora vamos Al gráfico Aquí tenemos El gráfico Es el gráfico De 4 horas ¿Vale? Estamos sacando El CFD Del bitcoin En 4 horas ¿Y qué tenemos? Bueno, pues tenemos Del 21 de agosto Un mínimo En 3.600 Y desde ahí Una subida Muy fuerte Al 4.950 Y desde ese 4.950 Tenemos una caída Que es Primero esta Y ahora segunda esta En dos Impulsos ¿Vale? Primero 4.950 4.050 4.050 900 puntos El segundo ¿Vale? Fijaos El nivel 4.950 4.500 4.950 4.950 Perdón 4.050 900 puntos De caída El segundo Pues lo vemos Ahí Se ve bastante Bien El segundo Lo tenemos aquí 4.650 Le quitamos 900 O algo más De 900 920 Más o menos 3.750 Luego tiene Dos caídas De 900 puntos La primera Prácticamente Directa Y la segunda Hecha En dos Trozos Una primera Que va de 4.650 A 4.050 600 puntos Y otra Que va de 600 puntos De 4.350 A 3.750 Tiene Tiene Una corrección De dos Impulsos Donde el Primero Es directo Y el Segundo Está compuesto De dos Impulsos De 600 Esto es Lo que ha Provocado Todas estas Reacciones ¿Vale? Es Además Una caída Muy canalizada Y muy facilita De ver Aquí está Elliot En el Bitcoin Como Está Elliot En la mayor Parte De los Mercados ¿Vale? Aquí lo tenemos Tampoco nos Nos resguemos Las Las vestiduras Pero vamos Que unos Ataques Furibundos Nos han dejado Absolutamente Asustados Porque No esperábamos Tanta Hostilidad Pero Podemos plantear Hostilidad Por parte En un momento dado Por parte de Rusia O China Que puede ser Una competencia Etcétera Etcétera Pero por los Países Libres ¿Por qué? No sé Un poco duro ¿No? Es Como Bastante Bastante complicado Y esta es La canalización Entonces Ahora ¿Qué tocaría? Pues desde estos niveles Del 3.700 Aproximadamente 3.750 Desde ahí Tocaría El rebote ¿Vale? Es lógico Lo que está pasando ¿Por qué es lógico? Pues porque Forma parte De un Proceso De subidas Y bajadas Si no Hay declaraciones Si no hay declaraciones Ni buenas Ni malas La inercia Es a subir Como es lógico Masa monetaria Fija Contra Masa monetaria Variable Sube ¿Cómo lo tiran? Declarando Los núcleos duros ¿Quién defiende Al Bitcoin? ¿Los frikis Que tenemos Un canal de YouTube? A ver usted El canal de criptomonedas ¿Qué opina? Pues que sepa usted Que tiene en contra Toda la regulación Es un estúpido Deberían De dejarse De tonterías Y Hipotecarse Con un banco tradicional El Ethereum Al fin y al cabo Está en el Vitalik Buterin ¿Quién tiene? ¿Quién defiende al Bitcoin? No tiene quien le defienda Las redes sociales Un poco Pero realmente No hay un banco central Del Bitcoin No hay un Comité De mercados abiertos De las criptomonedas Que se reúnan Cada X tiempo Para decir Pues vamos a cambiar La cadena de bloques De Monero Y vamos a Incrementar Los contratos inteligentes No Está en open source Está hecho por frikis No sé Bueno Lo cierto es que Sigue la corrección Parece que ya Los dos impulsos De 900 Ya están acabados Pues Deberíamos de ver Mejores tiempos Pero Lo habitual es que tengamos Sigamos teniendo Una pauta correctiva Por bastante tiempo Así que A quien hacemos casos A todos los Prebostes Que lo Hunden por el suelo O A los frikis Que lo defienden Un abrazo Y hasta siempre A los frikis A los frikis